¿Cómo están esta mañana? ¿Sí? ¿Bien? Muchos animados. ¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra del Señor? Amén. Amén. A eso venimos a la iglesia a escuchar una palabra. A mí me encanta decirlo así, que nos guíe, que nos instruya, que nos muestre la ruta, que nos muestre el camino para esta vida. A veces la vida no es fácil, se hace difícil, se hace cuesta arriba, pero si tenemos a Jesús en nuestra vida, créanme que Él nos va a ayudar y nos va a sacar a abundancia. ¿Usted lo cree? Amén. Quiero saludar a las personas que nos están viendo y escuchando a través de las plataformas digitales, de la radio, de la televisión, de las redes sociales, lo invitamos a la iglesia. Somos la iglesia de Cristo, tu única esperanza. ¿Le podemos dar un aplauso a todas las personas? Venga a la iglesia, no se pierda la oportunidad. Amén. Amén. Hoy quiero hablar de un tema particular. ¿Cuántos guerreros, guerreras hay aquí en esta mañana? Escuché como a 10, porque no fueron como 4 o 5, fueron como 10. ¿Cuántos guerreros y guerreras hay aquí en esta mañana? Amén. Así también se despierta. Sí, porque yo los veo que hay tempranito en la mañana, frío, nos da sueño, pero sabemos que somos unos guerreros porque Dios está con nosotros. Amén. Y le quiero contar una historia que está en el libro de Jueces. El pueblo de Dios, y déjeme partir así, el pueblo de Dios una vez más se había alejado de los caminos del Señor. Después de que vivieron milagros extraordinarios, cuando fueron sacados de Egipto y vivieron las maravillas del Señor, el pueblo de Dios se apartó de él, empezaron a ser nuevos dioses, empezaron a adorar otras cosas. Su tiempo, el tiempo en la vida, en lo que ellos hacían, estaba enfocada en otras cosas que no era el Dios que lo había libertado, que no era el Dios que le había proveído todo en el desierto, se habían apartado del Señor. Entonces, el Señor Jehová de los ejércitos le dice al pueblo, siete años los voy a entregar a los madianitas. ¿Cuántos años fueron? Siete años. Siete años los voy a entregar a los madianitas. Y ellos trabajaban la tierra, ellos empezaron a hacer cuevas en los montes, escondiéndose de los madianitas, porque el pueblo de Dios no se podía enfrentar a ese pueblo porque perdían las batallas, porque iba batalla tras batalla y las perdían. Entonces, se empezaron a refugiar, se empezaron a aislar, empezaron a hacer cuevas, y en esas cuevas se escondían. Y durante las mañanas trabajaban la tierra, buscaban el grano, veían sus animales, pero ¿sabe qué pasaba? Los madianitas llegaban como langosta, les robaban toda la comida, les llevaban todas las ovejas, les quitaban todo y no podían hacer nada. Y el pueblo del Señor se fue empobreciendo. Cada día más, cada día más pobre. Y a veces, en esta reflexión, trabajamos, trabajamos la tierra, trabajamos, vemos al ganado, hacemos nuestro trabajo, pero vemos que como que todo se nos va en un saco roto. No sé si me pasa solo a mí o también a usted le pasa. Como que trabajo, que me esfuerzo, que me levanto, me levanto en la mañana y hago mi trabajo y aro la tierra, pero al final del día veo que me llega el sueldo, ya no tengo nada, y de nuevo, Señor, ayúdame, socórreme. Y el pueblo del Señor, después de siete años, porque fueron siete años, no fueron unas semanas, fueron siete años que vivieron por haberse apartado del Señor, por haber puesto a Baal como su Dios y haber quitado al Señor soberano de los cielos como el rey de sus vidas. Y es por eso que ellos empezaron a gemir y a clamar al Señor. ¿Cuántos han tenido esos momentos que uno clama y gime al Señor? Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, ayúdame, líbrame de mis enemigos. Y al Señor le manda un profeta. Y el profeta le dice claramente, porque no siempre la profecía son palabras buenas, sino que también son palabras que nos confrontan, que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar sobre nuestro desempeño en la vida, en las cosas que hacemos, en las cosas que, cómo nos comportamos como cristianos, qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos, cómo vivimos. Y el profeta le dice al pueblo, ustedes se apartaron de los mandamientos del Señor. Y yo sé que cuando uno dice, el profeta, quiero escuchar al profeta, pero cuando el profeta va y te dice, tú te apartaste de los caminos del Señor, pusiste a otros dioses delante de mí, y ellos habían construido dioses con sus manos, Baal era su nuevo Dios, siendo que era el pueblo que había sido sacado de la esclavitud de Egipto. ¿A cuántos el Señor los ha sacado de la esclavitud y lo ha puesto en vida? Te saqueó de una tierra pobre para sacarte una tierra en abundancia. ¿Cuántos el Señor ha hecho eso en sus vidas? ¿Cuántos el Señor te ha librado de una enfermedad y ahora estás sano? ¿Cuántos antes no podían hacer nada y veían todo oscuro, pero ahora ven un futuro lleno de esperanza? ¿Cuántos el Señor ha hecho eso en su vida? ¿A cuántos el Señor le ha cambiado la historia de su vida? Pero este mismo pueblo que vio cómo el mar se abrió, cómo el Señor los proveyó en el desierto, hicieron otros dioses. Y a veces uno dice, sí, pero yo no he construido ningún dios, ningún dios de oro, no tengo, no adoro a ningún dios, pero a veces no está el Señor como el centro de nuestra vida. Porque el pastor Israel lo explicaba muy bien hace un tiempo, no es el primero. Dios no está en una lista de prioridades. Él no es el primero y después el segundo, hay otra cosa, el tercero es otra cosa. No, sino que Dios es el centro de todo lo que hago, de todo lo que pienso. Es el aire que respiro. Es lo que necesito para que cambie mi vida. Entonces, el Señor a veces nos está, nos confronta y nos dice, yo soy el centro de tu vida o me tienes en una lista de prioridades. Jesús es el centro de tu vida, hermano. Déjeme ser como un profeta en esta mañana. Jesús es el centro de tu vida o te se ha apartado. Jesús es el centro de tu vida, hermano. Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Entonces el profeta le dice, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te di una tierra buena y te dije, yo soy el Señor tu Dios y no adorarás a nadie más. Y le dice, pero no me hiciste caso. Y a veces somos desobedientes. Me incluyo en esto. Yo no me paro acá diciendo acá, yo le hago caso a Dios en todo. No, me equivoco tantas veces. Me incluyo en esto. Pero hay esperanza porque hay una palabra de Dios en esta mañana para nuestras vidas. Amén. Así que estamos hablando de jueces si quiero ir a jueces 6. Yo sé que algunos estaban nerviosos. Decían, el pastor, ¿cuándo va a dar un versículo? Se le olvidó, parece. Jueces 6, 11 y 12 dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abieser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero, valiente, el Señor está contigo. Yo no sé si usted lo creyó, si está en su espíritu, pero déjeme darle una palabra. Guerrero, guerrera, valiente, el Señor está contigo. El Señor está contigo. ¿Lo cree o no lo cree? No venimos a escuchar palabras de hombre, sino que el poder de su Espíritu Santo está aquí. Y déjeme declarárselo una vez más. El Señor está contigo. Guerrero, valiente. Dígale a la persona que está a su lado, guerrero, valiente. O guerrera, valiente. Quedó bonita la gráfica. Guerrero, valiente, el Señor está contigo. Gedeón estaba viviendo las mismas circunstancias que todo el pueblo. Él estaba viviendo también como los madianitas se llevaban todo. ¿Y él qué estaba haciendo? Estaba trabajando en el campo. Estaba haciendo lo que tenía que hacer. Seguía trabajando, estaba ahí arando. Y él veía cómo día tras día le quitaban su trabajo. Todo el fruto, toda la obra de sus manos no la podía tener, sino que se la quitaban. Pero yo veo en Gedeón una estrategia que él sigue trabajando todos los días. No se desanima. No dice, ah, este trabajo, me tengo que levantar de nuevo este trabajo. Y como que me llega y se me va todo. No, él todos los días y veía que sus enemigos le quitaban todo lo que tenía, pero él seguía trabajando. Pero hay una estrategia. ¿Qué es lo que dice la palabra? Por favor, colócalo de nuevo, por favor. El 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abieser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. El Espíritu del Señor estaba en Gedeón porque el Espíritu del Señor nos guía. Él te va dando estrategias. Yo no sé lo que tú estás pasando en tu vida. Yo no sé la necesidad que tiene. Yo no sé qué estás viviendo, pero yo sí sé algo que el Espíritu del Señor no solamente lo siento, sino que también me guía, sino que también me da la ruta, me da estrategias y me dice, mira, por aquí podía hacer algo. Yo no sé si usted necesita una estrategia del cielo para tu vida, para hacer un cambio radical en las cosas que están pasando. el Señor te va a dar la estrategia, su Espíritu Santo está aquí, guerrero valiente, el Señor está contigo. ¡Aleluya! Pero Gedeón que estaba haciendo su trabajo no se desanimaba, yo eso es lo que veo al menos en la Biblia porque decía que todo el tiempo estaba haciendo su trabajo, seguía yendo a su trabajo, así que aquí no va a escuchar a un pastor que le diga, deja el trabajo porque el Señor te va a mandar del cielo. ¿No? El Señor bendice la... no fueron a la escuela dominical. El Señor bendice la... obra de nuestras manos. Él multiplica la cementera, Él nos multiplica, Él nos quiere dar provisión para nuestra vida, yo lo creo con mi corazón, pero también dice tú tienes que hacer tu parte, te tienes que levantar, tienes que trabajar, hacemos nuestra parte y veo que Gedeón no voy a leer los capítulos sino que se los voy a contar algunas partes de la historia, espero no ser muy fome, si no me va diciendo, me dice pastor, apure. Y en la parte de la historia dice que Gedeón empieza a tener una conversación con el ángel y le dice pero ¿dónde están las maravillas del Señor? Porque él había leído, porque él había escuchado que al pueblo de Israel lo habían sacado de Egipto con mano poderosa y usted y yo hemos escuchado los versículos bíblicos que Dios es poderoso, que Dios te provee, que Dios nos sana, que Él nos limpió y a veces uno dice hey ángel pero ¿dónde están tus maravillas? porque no las veo o he visto algo, he visto una alita, algo pequeño pero quiero ver tus maravillas y empieza a tener esta conversación Gedeón con el ángel y el ángel sabe que no le responde como él le hubiese querido sino que le dice levántate y anda con tus fuerzas porque yo estoy contigo porque a veces el entorno, lo que estoy viviendo me hace pelear con el ángel y me hace conversar y ver mis circunstancias y colocar las circunstancias por sobre el Dios poderoso que tengo empiezo a ver las circunstancias empiezo a hablar con Dios y en mi oración le empiezo a decir ¿dónde están tus maravillas? ¿dónde está mi sanidad? ¿dónde está mi provisión? pero Dios no te responde aquí está sino que te dice levántate levántate en esta mañana te quiero decir levántate y con tu fuerza ¿por qué? porque Dios Dios está contigo porque Dios está contigo y Gedeón va y nuevamente y le dice ya sí Dios está conmigo y dice que me levante que vaya a pelear contra los madianitas pero Gedeón empieza a mirarse ahora él hacia adentro su condición y le dice al ángel pero yo soy el más pequeño de la familia más pequeña y empieza a mirarse hacia adentro primero vio su entorno y vio que no había visto las maravillas del Señor porque él lo había leído porque él lo había escuchado porque él sabía la historia pero en su vida nunca se había reflejado esa realidad esa realidad del cielo en nuestra vida venga a tu reino venga a tu reino hágase tu voluntad como se hace en los cielos también aquí en la tierra sí lo escuchamos pero a veces no lo podemos vivir y decimos ¿dónde? están esas maravillas ¿dónde están? y Gedeón va en esta segunda conversación con el ángel y le dice pero yo soy el más pequeño y es verdad somos pequeños naturalmente en lo natural somos débiles es verdad es verdad que somos pecadores en lo natural es verdad que quizás venimos de familia que han sido pobres de generación tras generación es verdad es verdad que quizás se hace difícil el trabajo la familia el matrimonio los hijos es verdad pero eso es en lo natural hermano en lo natural puede pasar eso pero déjame decirte que cuando el espíritu de Jehová el poderoso guerrero está contigo las circunstancias de nuestra vida van cambiando es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto hermano si usted lo cree un guerrero valiente hay en usted es Jehová el Señor Dios poderoso de los ejércitos está aquí en esta mañana para decirte guerrero valiente guerrera valiente el Señor está contigo está conmigo yo lo creo usted lo cree amén porque esa conversación de Gedeón con con el ángel nos muestra nuestras vidas nos muestra como a veces nos relacionamos con Dios a través de la oración a través de comunicarnos con Él mostramos el entorno nos mostramos como somos débiles pero se nos olvida que tenemos un Dios extraordinario porque las circunstancias nos agobian porque nos nublan porque no nos dejan pensar claramente y es por eso que hoy a través de su Espíritu Santo ¿cuántos vinieron a buscar una palabra del cielo para su vida? ¿cuántos vinieron a buscar de la presencia del Señor en sus vidas? yo no sé que tienes que hacer esta semana pero ese proyecto hermanos ese trabajo eso que tienes que ampliarte ya no vas a ir como tú el débil el pobrecito la llaga podrida porque no eres tú no son tus fuerzas nuevamente lo dije en lo natural somos débiles es verdad es verdad en lo natural no lo vas a lograr pero los que están llenos del poder de su Espíritu Santo van a salir pero yo quiero que no solamente lo sientas aquí en la iglesia sino que mañana el martes el miércoles el jueves cuando tengas que enfrentarte contra alguien vas a decir el Señor está conmigo el poderoso guerrero va conmigo y si se te enfrentan enemigos créeme que ángeles acampan a tu alrededor te van a defender van a abrir camino donde no hay camino no solamente te quiero animar quiero que lo creas quiero que lo hagas que lo experimentes donde están tus maravillas el cielo en la tierra para los hijos que lo creen de todo corazón se puede hacer una realidad una realidad ¿cuántos dicen amén? aleluya yo siento la presencia del Señor siento que su espíritu está aquí jueces 6 17 y 18 dice si de verdad cuento con tu favor Gedeón tenía dudas todavía estaba convencido aunque había hablado con el ángel aunque el profeta te lo dijo todavía no estaba tan convencido aunque se declara la palabra dice si de verdad cuento con tu favor respondió Gedeón muéstrame una señal para asegurarme de que realmente el Señor quien habla conmigo versículo 18 y veo como hace un cambio en su pensamiento en la conversación que está teniendo con el ángel veo como como Gedeón ese hombre que trabajaba que estaba que yo no lo veo desanimado en ningún momento sino que veo que aunque está en adversidad en problema él sigue trabajando él sigue moviéndose es por eso que el ángel yo creo que se le aparece a Gedeón porque él está ahí creyendo y hay algo en su corazón y dice no te vayas hasta que traiga mi ofrenda él respondió que tiene que ver estábamos hablando de una guerra estábamos hablando de que le estaban robando todas sus cosas estábamos hablando que le decía levántate esfuérzate yo estoy contigo le dice el Señor ¿por qué Gedeón? ¿por qué Gedeón en esa conversación dice dame una señal más muéstrame que tú estás conmigo ¿por qué está este cambio? ¿por qué de un versículo a otro? porque no cambia no estoy cambiando los capítulos sino que desde que le dice muéstrame que el Señor está contigo ¿por qué existe este cambio en el planteamiento de Gedeón en la conversación con el ángel? ¿por qué? no te vayas hasta que te traiga mi ofrenda Gedeón le dice él respondió y el ángel le dice aquí me quedaré hasta que regreses el ángel no le dice no, no, no esto no se trata de ofrenda no, el ángel no dice eso le dice aquí me voy a quedar hasta que cumplas con lo que has dicho y el ángel le dijo aquí estoy y aquí me voy a quedar ese mismo ángel que le dijo Jehová está contigo guerrero valiente guerrera valiente ese mismo ángel cuando Gedeón desde su corazón y a mí esto me impresiona me hace el cambio en la mente desde su corazón nadie le pidió porque Dios coloca el querer como el hacer en nosotros nadie le dijo está teniendo una conversación con algo sobrenatural nosotros estamos diciendo traigamos el cielo acá a la tierra que el Señor nos puede sanar que Él nos libró que Él nos sacó del hoyo que Él nos sacó de la tierra infértil la tierra fértil y es por eso que en el corazón de nosotros cuando existe la generosidad de nuestra vida nadie nos tiene que andar buscando ni pidiendo sino que existe un corazón generoso porque Dios es amor y Él refleja el amor a través de nosotros cuando existe ese corazón generoso creo que siempre hay una clave en la generosidad pero es que el ángel no le pidió pero el ángel tampoco le dijo no, no lo hagas sino que le dijo aquí te esperaré hasta que regreses con tu ofrenda cuántos guerreros valientes cuántas guerreras valientes cuántos guerreros valientes estamos construyendo la casa del Señor cuántos guerreros valientes estamos construyendo la casa donde levantamos las manos al Creador de los cielos y la tierra es aquí es aquí yo sé que la tierra está llena de la gloria del Señor yo lo sé porque su palabra lo dice pero es aquí donde se declara la palabra para tu vida y es por eso que guerrero valiente muchas gracias hermano guerrera valiente claro el Señor está contigo pero tiene que transformar nuestro corazón no puede ser una lucha para nosotros el ofrendar y el diezmar no porque Él ha proveído todas las cosas en nuestra casa en mi mesa el pan nunca ha faltado el vestir el Señor siempre lo ha dado como no voy a ser agradecido con el que me ha dado todo hermano el Señor te ha dado todo el Señor te ha dado todo guerrero valiente el Señor está contigo Dios está contigo hermano aleluya jueces 6 33 y 34 dice poco tiempo después los ejércitos de Madian no solamente ahora hablamos de Madian al principio pero escucha cómo se qué es lo que pasa qué es lo que iba a pasar en la vida de Gedeón poco tiempo después los ejércitos de Madian de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel wow tres pueblos ya no era solo uno ya no era solo uno el que te hace la guerra sino que eran tres hicieron una alianza para destruirte porque los Madianitas lo que hacían era robarle todo pero ahora había una alianza para destruir al pueblo de Israel cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel entonces y esto me encanta hermano el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder ¿cuántos quieren ese poder? vistió a Gedeón de poder lleno del poder del Espíritu Santo wow no es lo mismo caminar solo por esta vida enfrentarte a las pruebas de esta vida solo no es lo mismo que el Señor de los cielos te vista del poder de lo alto y que tú vayas de otra forma no por tu fuerza sino porque Dios te manda y te dice puede ser uno puede ser dos puede ser tres tráiganme diez pueblos guerrero valiente tráiganme diez adversidades porque las voy a cruzar todas ¿por qué? porque Él me vistió de poder de lo alto en la unción del Espíritu Santo está aquí hermano llenos del Espíritu Santo ¿cuántos son llenos del Espíritu Santo? llenos del Espíritu Santo así que yo no sé con cuántos pueblos te vas a enfrentar con uno con dos con tres yo no sé las adversidades que tiene enfermedad problemas en el matrimonio estamos que no nos alcanza los recursos una dos tres adversidades no importa el poder de Dios está nos viste nos llena nos muestra la guía nos da la ruta amén entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder Gedeón tocó el cuerno del carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abiaser se le unieron siempre va a haber gente que va a estar también a tu lado y aunque hayan tres pueblos tres pueblos no sé esa talla te pasaste un pueblo aquí se pasaron dos tres pueblos que querían hacerle la guerra al pueblo de Israel pero se le había olvidado se les había olvidado a ellos que Jehová de los ejércitos el Rey poderoso el Rey extraordinario el Creador de los cielos y de la tierra estaba con Gedeón guerrero hey guerrera el Señor está contigo aleluya aleluya así que no no nos enfrentamos a esta vida de forma natural en lo natural somos débiles en lo natural no podemos hacer nada muy poquito muy poco en lo natural vas a estar enfermo toda tu vida porque es natural en lo natural no vas a poder salir de la pobreza a la abundancia porque es natural porque van a tener que pasar varias generaciones para salir de una condición a otra pero cuando el Espíritu del Señor te viste con su poder pero cuando el Espíritu del Señor está contigo donde quiera que vayas te enfrentas con los leones te enfrentas con los osos como David y en el nombre del Señor lo destruyes quiero leer en primera de Samuel 17 45 al 47 dice en la historia de David pero David le respondió a Goliat tú vienes contra mí armado de espada lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y él estaba convencido le dice te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza wow David el músico el cantante lírico te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza hermano tu problema y a tu depresión hoy es el día que le digas te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza en el nombre del Señor a tu problema a tu problema matrimonial a tu problema con tus hijos todo lo que está impidiendo ver las maravillas del Señor hoy dile te voy a vencer en el nombre soberano del Dios de los ejércitos aleluya hoy mismo el Señor te entregará en mis manos te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanza para salvarlo la victoria es del Señor Él va a ponerlo a ustedes en nuestras manos la victoria es del Señor aleluya la victoria es del Señor guerrero guerrera valiente el Señor está contigo no hay arma forjada que pueda hacerte frente no hay espíritu demoníaco que te pueda quitar la paz en esta tierra no hay enfermedad que te la lleves a la tumba en el poder de Jesús está la salvación guerrero guerrera valiente el Señor está contigo denle un aplauso bien fuerte a Jesús colóquese en pie alábele aleluya solo para los que creen los locos yo quiero que grite guerrero pero ahora va a gritar como guerrero vamos guerrero valiente eso el Señor está con nosotros sabes fueron siete años partimos diciendo eso ¿cuántos años fueron? siete años los que vivieron el pueblo de Israel donde los madianitas le quitaban todo pero quiero terminar con este versículo jueces 8 28 jueces 8 28 dice esa es la historia la historia que les compartí hoy día espero que no haya sido tan fome esa es la historia de como el pueblo de Israel derrotó a Madian y este nunca se recuperó y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón eso me da esperanza eso me da ánimo eso me da paz este nunca se y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón ¿sabe cuántos años? 40 años toda una generación toda una generación tus hijos pueden vivir en paz en esta tierra yo lo creo yo lo creo ellos no van a vivir pobreza no, no, no ellos van a ser reyes y sacerdote para la gloria del Dios Padre en el nombre de Jesús Amén Amén